Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os traigo una review de un producto que tal vez no os esperabais porque no es muy común y la gente no suele conocerlo, la gente no sabe que existe algo parecido así que os lo he mostrado hace muy poquito cuando os enseñé mi última compra de Amazon y os dije que probablemente haré alguna review de algunos de los productos que me he comprado porque creo que son interesantes, así que hoy vamos a empezar con el adaptador para conectar una cámara DSLR a la corriente mola mucho, especialmente para algunos de vosotros que como yo necesitan tener la cámara en un sitio fijo durante bastante tiempo funcionando, especialmente hablando de personas que graban vídeo no vídeo en plan para bodas solamente, sino aunque también pero cuando tienen que poner la cámara en un sitio y dejarla grabar y especialmente cuando trabajan con varias cámaras porque uno de los problemas más grandes son todas estas baterías, ¿sabes? es un problema porque cuando dejas la cámara por ejemplo, ahora mismo yo estoy grabando este vídeo y imagínate que se me acaba la batería ¿qué hago? corto, me pongo otra vez ya no tengo el mismo ánimo, no sé, todo cambia, no es lo mismo entonces necesito tener la cámara todo el tiempo funcionando y grabando y con las baterías no siempre lo consigo porque a veces grabo dos o tres vídeos seguidos es por eso que encontré te lo enseño, lo tengo por aquí este adaptador que me permite conectar la cámara a la corriente y como que engaña a la cámara que es una batería pero en realidad es un cable que va a un adaptador que va a la corriente entonces, concretamente esta pieza, la última pieza es la más importante porque tiene la forma de la batería de mi cámara pero en este caso está copiando lo que es la batería LP-E6 de Canon que sirve para todas las cámaras como 60D, 70D, 7D, 6D, 6D Mark II 80D, 5D Mark II, Mark III, Mark IV y más cámaras entonces es tal vez una de las baterías más versátiles que existe y como ya tengo la 5D Mark III, esta, y la 70D pues me he comprado este adaptador pero algo importante es que lo encontré original, de Canon y resulta que costaba como 200 y pico euros y dije, ¿200 y pico euros por esto? o sea, se están pasando me puse a buscarlo en internet y encontré que en Amazon lo venden pero claro, muchos de vosotros os va a gustar la idea pero vais a tener que buscar un adaptador para vuestro tipo de cámara entonces vais a tener que poner vais a tener que ver como se suele llamar que es A, C, no sé qué y luego ponéis el modelo de la batería ¿Cómo funciona? es bastante simple cuando abrimos la tapa de la cámara todas las cámaras están diseñadas por lo menos las Canon están diseñadas para hacer esto porque tienen una gomita por aquí que te permite pasar este cable y cerrar la tapa ¿ok? entonces el cable pasa por aquí y no, la tapa se cierra tranquilamente y simplemente sale un cable de la cámara ya está cuando encendemos la cámara nos sale un mensaje que dice que no puede leer no puede comunicarse con la batería pero simplemente le damos a ok seguir utilizando esta batería y ya está o sea, no hay nada más y a partir de este momento la cámara funciona aparece como que no tiene carga como que la batería está descargada y no tiene nada pero es simplemente la forma de mostrarlo cuando en realidad sí funciona y funciona perfectamente cuando hice el vídeo en el que mostraba esos productos alguien comentó en los comentarios comentó en los comentarios claro, ¿qué va a hacer en los comentarios? no va a cantar una canción tío, es que a veces suelto unas tonterías en los vídeos bueno alguien decía oye Julián, me he comprado este adaptador y mi cámara se está calentando muchísimo entonces, antes de hacer esta review puse a prueba mis dos cámaras porque para este canal pues grabo los vídeos con una cámara y tal pero tengo otros trabajos en los cuales tengo que grabar vídeo a dos cámaras y vídeo prolongado en plan una hora grabando es por eso que puse a prueba tanto la 70D como la 5D Mark III y además una cosa que hice fue dejar la 5D Mark III toda la noche encendida porque puedes desactivar la función de apagar automático para ahorrar energía lo desactivas y entonces la cámara no se apaga y la dejé toda la noche para ver si va a pasar algo porque cuando os recomiendo algo me gustaría pues saber cómo funciona y qué riesgos hay entonces yo no te puedo prometer que cualquier adaptador de estos que compres no te va a dar problemas pero sí te puedo garantizar que el que me he comprado yo que de comparación con el original que costaba 200 y pico euros este costaba alrededor de 20 por cierto te puedo dejar el enlace en la descripción no me ha dado ningún problema el calentamiento de la cámara con el adaptador es igual que con una batería con la batería pues lógicamente si dejas la cámara grabando una hora se calienta pero no pasa nada o sea está hecho para esto hay cámaras que se calientan demasiado esto depende más que nada de la cámara en sí pero yo no he tenido ningún problema ya te digo la 5N Mark III la dejé toda la noche bien entonces simplemente este bicho funciona perfectamente en mi caso y para mi cámara si tú te compras uno igual pues me imagino que va a funcionar bien si te compras otro pues es muy probable que sí no sé yo no sé por qué o sea esta persona que me ha dejado el comentario o sea no miente seguramente le ha pasado o sea son es tecnología son cables son cosas que pueden funcionar bien o pueden funcionar mal pero ya os digo que en mi caso me ha funcionado perfectamente y no he tenido ningún problema otro motivo por el cual me he comprado este adaptador es porque quiero empezar a hacer directos en YouTube pero con la cámara reflex entonces esta va a ser una de las siguientes cosas que os voy a mostrar cómo hacer con otro producto que me he comprado también de la misma compra pero para poder hacerlo es aún más importante tener una una corriente constante y que no se acabe la batería por lo cual es otro motivo si tenéis alguna idea parecida de hacer algo así pues vais a necesitar esto así que os dejo el enlace en la descripción voy a buscar el enlace exacto de este producto por si os sirve y cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios si tenéis alguna pregunta alguna opinión en plan si os funciona si no os funciona si os calienta la cámara o lo que sea pero ya os digo que yo no he tenido ningún problema así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao chau chau Gracias por ver el video.